Mauricio Dromundo Fernández o Fabián Rodríguez Salcedo, quien fuera detenido en 1990 como responsable de defraudar a más de 10.700 personas a través de una caja de ahorros, generando un fuerte impacto social y económico a la entidad, obtuvo de un juez negativa de libertad anticipada. A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el Ministerio Público acreditó y exhibió documentales periodísticas que demuestran el impacto social y afectación patrimonial generada por Mauricio Dromundo Fernández o Fabián Rodríguez Salcedo, resolviera la improcedencia del beneficio solicitado por el sentenciado, por lo que seguirá tras las rejas hasta compurgar su sentencia de 30 años de prisión. Mauricio Dromundo Fernández o Fabián Rodríguez Salcedo fue detenido en el mes de mayo de 1990 y tras cinco años de proceso, el 10 de marzo de 1995, fue sentenciado a 30 años de prisión al acreditar plenamente su responsabilidad en el delito de fraude genérico en perjuicio de más de 10.710 cuentavientes. El sentenciado solicitó ante el juez de ejecución la remisión de la pena a efecto de poder obtener su libertad anticipada, pero el impacto social que generó en 1990, dejando a miles de personas sin su patrimonio y generando incluso la muerte de varios de ellos por infarto, suicidio o depresión, impidió que dejara la cárcel. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.